No, terrible, terrible. Este gobierno lo que está haciendo es simplemente terrible. Es de los datos además más preocupantes la falta de trabajo. Sí, 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 obviamente, sí. Porque supuestamente venía por un cambio positivo, pero es todo al contrario. Vos sabés que trabajás en la calle, ¿lo notás en la calle la falta de trabajo? Estoy en el correo, pero en forma interna. No, pero hay un cambio desfavorable. ¿El gobierno cree que tiene que corregir el rumbo para cambiar esto? Sí, seguramente. Tiene que competir timón porque esto no... está peor. Es una vergüenza. Es una vergüenza. ¿Se nota la falta de trabajo en la calle? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Fíjate, están poniendo ollas por todos lados, comida. Es una vergüenza, la verdad. ¿La situación social vos crees que ha emperado? Sí. Terrible. Terrible. Sí, por supuesto que me preocupa la falta de periodosís. ¿Le llamó la atención? ¿Qué le parece? No, no me llamó la atención. Para nada. Me llamó la atención de este gobierno, no me llamó la atención. ¿Notas la desocupación en la calle? Sí, la noto. La noto en los carritos que pasan todos los días. Sí, que se han acrecentado. Sí, claro. Por supuesto que preocupa que haya gente que no tenga trabajo, que haya gente que no tenga para llegar a las necesidades básicas. Por supuesto que preocupa, sí. Son de los datos, obviamente, más complicados, ¿no? Que no haya trabajo. Es de los datos que generan más, bueno, delincuencia, crisis. Sí, claro. Una cosa va de la mano con la otra. Sí, es de lo más complicado. Por ahí, el que haya desocupación es una cosa que va de la mano. Pero por ahí, da más miedo por ahí saber que no se ve en el corto plazo de que vaya a cambiar ese índice, que vaya a crecer, que vaya a haber menos desocupación. ¿Notas la falta de trabajo en la calle? Sí, sí. En la calle, en la puerta de la escuela, en muchos lugares. En el supermercado, en el almacén, en las góndolas, en muchos lugares, sí, se nota. Gracias.